¡Muy buenas noches amigas y amigos! ¡Qué gusto poder acompañarlos esta noche en Noticias 7! Les contamos que el presidente de la República y el alcalde de Guayaquil plantean la posibilidad de conformar una comisión desde la sociedad civil que presencie un reconteo aleatorio de ciertas actas. La propuesta será analizada por el Consejo Nacional Electoral a pesar de que no existe tal figura en el Código de la Democracia. Ante la persistencia de simpatizantes de Creo Suma de continuar con las concentraciones rechazando los resultados electorales, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, fue primero en lanzar una propuesta. Esta consistiría en que en un acto público el CNE en presencia de representantes del tejido político, gremial y social del Ecuador proceda a permitir que los asistentes escojan al azar varios miles de actas y se aperturen y recuenten los votos correspondientes a las mismas. Posteriormente el presidente de la República en su cuenta de Twitter apoyó la propuesta en la cual incluiría a representantes de la academia, iglesia y medios de comunicación, pero establece tres condiciones. Que también se lo haga con actas de la primera vuelta cuando igualmente hablaron de fraude. Que todos aceptemos los resultados, que de ratificarse los resultados, creo, sus medios de comunicación y todos los que han armado el show de fraude porque perdieron las elecciones pidan disculpas al Ecuador y al mundo entero. El CNE ante estos planteamientos no amplió detalles sobre la legalidad de los mismos. Nosotros siempre basaremos nuestras resoluciones en lo que ampara la constitución y la ley y eso lo analizaremos, obviamente y de ser el caso nos pronunciaremos en la sesión donde tratemos los recursos respectivos. Sin embargo, la consejera Ana Marcela Paredes se aclara que en el Código de la Democracia no hay una herramienta que permita realizar este reconteo aleatorio. Históricamente nosotros no tenemos un precedente que diga que efectivamente se pueden abrir las urnes solo por una mera suposición o por una mera expectativa que no tiene el fundamento legal adecuado. Además le generan dudas los precedentes que esto pudiese constituir en la democracia ecuatoriana. No podemos ir en contra de lo que está claramente establecido en el Código de la Democracia. Sería muy riesgoso entrar en un tema como esto de la aleatoriedad simplemente por meras presunciones. Hay que ser muy responsables frente a las decisiones que se tomen. No queremos sentar un precedente que más bien indisponga el sentir ciudadano. En todo caso, estas propuestas formarán parte durante estas 48 horas del análisis que el CNE está realizando sobre los recursos presentados. César García, Ecuador TV. Y hasta el momento el Consejo Nacional Electoral no recibe el pedido formal para un recuento de actas elegidas al azar tal y como lo expuso el alcalde de Guayaquil. Dicha medida sería inviable al no constar en la ley. Cumplidos los plazos que establece el Código de la Democracia y mientras se espera la proclamación de resultados oficiales, surge el planteamiento político del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, que sugiere un recuento aleatorio de actas. El doctor Javier Zavalaegas analiza el contexto. Toda violación de procedimiento o toda actuación contra la ley expresa provoca la nulidad ipso facto y en este caso sería la nulidad del escrutinio. Y eso conlleva sanciones y los vocales lo saben. Un mensaje político orientado a consensuar gente de su misma tendencia. Insistiendo en un llamado a una reconciliación nacional y a la aceptación de Lenín Moreno como presidente electo del Ecuador, el prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, coincide con ese argumento. Pongo en duda que se ha aceptado por los dos candidatos, ni siquiera por el presidente electo solamente, también por el otro señor candidato que pide que abran todas las urnas, todas. La pretensión del movimiento Creo para posicionar la idea del fraude, lo único que habría conseguido es desgastar la figura política de Guillermo Lazo. Eso y la labor desempeñada por los que estuvieron en las mesas electorales y los propios delegados que fue puesta en entredicho. De comprobarse que ellos han cometido ese delito, tendrán que ser sancionados. Pero si no cometieron ese delito, entonces se estaría cometiendo una grave falta de calumnia. Yo personalmente pienso que esta posición de intransigencia de Guillermo Lazo lo ha hecho perder mucha aceptación. Los entrevistados concuerdan en que Lazo debe analizar qué ocurrió al interior de su organización política con relación al control electoral, que advirtió sería estricto. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Y el Pleno del Consejo Nacional Electoral se encuentra reunido para analizar las objeciones de los resultados electorales presentados por la Alianza Creo-Suma y el Movimiento Alianza País. Dependiendo de la resolución, aún existen otros recursos disponibles como una impugnación ante el propio CNE o finalmente apelaciones dentro del mismo organismo o en el ámbito jurisdiccional ante el Tribunal Contencioso Electoral. Y Fausto Camacho, actual delegado electoral de Creo y ex integrante del Consejo Nacional Electoral, en su afán de defender la posición de dicho movimiento, se contradice con lo actuado por él cuando fue miembro del Tribunal Supremo Electoral. El pasado lunes, Fausto Camacho, que es integrante del Consejo Nacional Electoral, se presentó como el delegado de la Alianza Creo-Suma en la sesión pública de escrutinio, en la cual aclaró el porqué de su decisión. Yo no tengo filiación política. Sí, yo ahora estoy delegado del binomio Creo-Suma y no me arrepiento en absoluto. Y lo hago en una convicción, la convicción de que es necesario defender la democracia y la institucionalidad de este país. No obstante, solo unas horas antes, en una entrevista en Teleamazonas, Camacho fue presentado como el coordinador del Observatorio Ciudadano Electoral, organismo que había nacido supuestamente para un control independiente de los procesos democráticos. En este diálogo, Camacho cuestionó, por ejemplo, que en la delegación electoral de Pichincha no se haya dado paso a la verificación de 500 actas, sino solo de 39. Así es, ese es un hecho absolutamente irregular. Pero lo cierto es que eso no fue posible debido a que para poder ser revisadas, dichas actas deben superar el 1% de inconsistencia, algo que el actual titular del CNE, Juan Pablo Pozo, le recordó a Camacho. El 138, el Código de Democracia, establece claramente para que se hable de inconsistencia numérica tiene que ser mayor al 1%, una reforma planteada en su administración, señor Camacho. Camacho además criticó el accionar de Pozo al hablar de los datos numéricos obtenidos tras el escrutinio. Cuando habló, siendo la autoridad que va a conocer los recursos administrativos sobre los resultados, habló de que los resultados son irreversibles. Algo que el propio Camacho como autoridad electoral también lo hizo en el año 2009, sin que esto elimine los posteriores recursos administrativos contemplados en la ley. Creo que eso es irreversible, creo que eso no hay forma de cómo cambiarlo en buena hora que así sea. Fausto Camacho fue uno de los fundadores del extinto MPD, movimiento en el cual militó por más de 25 años. Tras terminar su periodo como vocal en el CNE, conformó el Observatorio Ciudadano, coordinación que realiza de forma paralela con su representación de la alianza Creo-Suma ante el máximo organismo electoral. Alex Llanos, Ecuador TV. Y el secretario general de la Organización de Estados Americanos se reiteró el reconocimiento de esta institución a los resultados electorales del pasado 2 de abril. Fue durante un evento público realizado en Miami, Estados Unidos. El secretario general de la OEA ratificó lo que el organismo ya dijo respecto a las elecciones del anterior 2 de febrero. Validó el proceso electoral con el sustento de los informes que la misión electoral de esta institución presentó luego de realizados los comicios. En la segunda vuelta nuestro conteo rápido dio ganador al presidente electo Lenín Moreno. No descartó que en nuevos informes la misión electoral de la OEA pueda registrar en los documentos alguna novedad tal como argumenta el sector político que representa el candidato perdedor Guillermo Lazo. Sin embargo, a juicio de Luis Almagro hay una tendencia ya establecida. Cualquier variación producto del reconteo no alteraría lo que ya conoce el país respecto a los resultados electorales. La OEA ha estado observando ese reconteo y definitivamente hemos estado constatando cada uno de los elementos. Hemos seguido y hemos hecho trazabilidad de cada una de las denuncias. No se debe callar ninguna denuncia, no se debe violar ninguna garantía. Se debe trabajar con profesionalismo y con rigor. Ese rigor que tuvo la misión de observación electoral. La misión electoral de la Organización de Estados Americanos dijo Almagro seguirá de cerca el trabajo que hagan las autoridades electorales de Ecuador en referencia a la objeción que se tramita y que fue presentada por CREO. Sectores sociales de Pichincha se sumaron al manifiesto presentado por el perfecto de Pichincha Gustavo Baroja a la ciudadanía para que se respete la democracia y los resultados electorales. El manifiesto contiene puntos como el respeto a la institucionalidad del país y a lo expresado por la mayoría de ciudadanos en las urnas. Exigimos el respeto a la decisión del pueblo ecuatoriano. Que exigimos el respeto al Estado de Derecho. Sin embargo, frente a las manifestaciones organizadas por el movimiento CREO, el prefecto convoca a los sectores sociales a mantenerse en una vigilia permanente en defensa de la democracia. Que nos declaramos en este momento como guardianes de la democracia en nuestro territorio. Alcaldes de los cantones de la provincia de Pichincha también se suman al llamado a la paz y la tranquilidad social. Hacer un llamado a la paz, a la tranquilidad, a la coherencia y al respeto de la democracia. Representantes de sectores productivos coinciden con que el país debe enrumbarse por el sendero de la conciliación y que es hora de juntar esfuerzos para que eso suceda. El sector de las pequeñas, medianas industrias no se han parado, al contrario, nosotros necesitamos trabajar. El concejal de Quito, Patricio Uvidi, asistió al evento organizado por la prefectura de Pichincha y expresó su preocupación por lo acontecido en los días posteriores a la segunda vuelta en la ciudad capital. Hay actores que han incitado al odio, actores que no aceptan dignamente una pérdida, una pérdida que fue absolutamente clara. Todos coinciden en respetar los resultados electorales que dan como ganador de la segunda vuelta al binomio de Alianza País Moreno Glass. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y luego de la proclamación de los resultados presidenciales que dieron como ganador a Lenín Moreno, varias han sido las reuniones y muestras de apoyo que ha recibido el jefe de Estado electo. Durante los últimos días, el presidente electo Lenín Moreno ha mantenido reuniones con delegaciones internacionales, movimientos sociales y con representantes de los sectores productivos del país. En estas citas, ha recibido las felicitaciones por la victoria obtenida. Antes de todo, quisiera felicitarle en nombre de la Unión Europea por los resultados de las elecciones. Felicitarle en nombre de mi presidente François Hollande para su elección. Yo tengo aquí su carta de felicitación. También ha sido la oportunidad de renovar alianzas que permitirán el crecimiento del país. Será un gusto trabajar con el señor presidente electo, con su equipo y estaremos siempre interesados en dialogar, explorar nuevas oportunidades. La inclusión de los sectores sociales en el gobierno de Lenín Moreno es parte de la propuesta de diálogo planteada por el mandatario electo, más aún cuando prevalece la coherencia política. Nuestro destino es estar juntos, nuestro destino es estar unidos, ustedes son parte fundamental de este proceso revolucionario. La conciencia de los humildes es más poderosa que la chequera de los banqueros, compañeros y compañeras. Van a ser parte del gobierno también y no se me correrán. En materia productiva el compromiso es mantener y emplear el apoyo a la industria. Nuestros cuerpos legales ya prevén una cantidad de importantes beneficios, de importantes incentivos tendientes a fomentar la inversión en el Ecuador. estoy absolutamente cierto que así mismo con el trabajo conjunto y con la buena voluntad del nuevo gobierno se logrará una real y eficaz aplicación de tales incentivos. En más de una ocasión se ha dicho que ningún país sale de un Estado de desarrollo como el nuestro únicamente exportando materias primas. Tenemos que dar valor agregado a nuestras materias primas. Importante respaldo entregado al gobierno electo que ratifica la decisión del soberano en las urnas. Carlos Flores Ecuador TV Es momento de hacer una pausa amigos pero al volver les contamos las actividades que estuvo realizando el vicepresidente de la República Jorge Glass en Manaví. Continuamos informando y ahora les contamos que el Estado de excepción en Manaví y Esmeraldas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016 se extiende por 60 días más. Así lo estipula el decreto presidencial 1364. La situación de estas dos provincias se complicó en esta época invernal. El Ministerio de Seguridad a través de un informe establece que todavía quedan 3608 personas que permanecen en albergues oficiales y requieren atención del gobierno nacional. Además de continuar con los procesos de demolición de las edificaciones destruidas o inhabilitadas y remoción de escombros para garantizar la seguridad de esas zonas. Se establece también que todas las instituciones de la administración pública en especial de las Fuerzas Armadas de la Policía y gobiernos autónomos descentralizados de las provincias afectadas deben coordinar esfuerzos para ejecutar las acciones necesarias para mitigar y prevenir los riesgos. Y ahora les contamos que el vicepresidente de la República Jorge Glass sobrevoló los sectores afectados por el temporal invernal en la provincia de Manaví. Luego realizó un recorrido por un albergue ubicado en la Escuela Francisca Vera del Cantón Jipijapa. Además mantuvo una reunión con las familias perjudicadas por las inundaciones a quienes les expresó su respaldo y solidaridad. El segundo mandatario se comprometió a cumplir con todas las promesas de campaña entre los que resaltó los créditos agropecuarios para ayudar a los agricultores a recuperar lo perdido por las lluvias. Ustedes saben que una de las grandes propuestas de Lenín Moreno presidente electo que le manda también un gran abrazo y un gracias por ese apoyo de que va a todos el apoyo del gobierno y del pueblo la gran minga agropecuaria incluye todo lo que nos dijo el compañero agricultor. Tú me hablabas de riego, me hablabas de tecnificación, me hablabas de bombas, 1.200 millones de dólares en crédito por parte de Banco Ecuador para los agricultores en condiciones especiales. Los que ya tengan riego recibirán el kit agrícola subsidiado. Javier, me corrigen si digo alguna imprecisión porque somos muy rigurosos en cumplir con nuestras promesas. Y la red de profesionales de la educación de la zona 8 reconoció la labor que realizan los docentes de Guayaquil, Durán y San Borondón destacando los logros conseguidos en esta materia en los últimos años. Con un homenaje a quienes han dedicado sus vidas a formar buenos ciudadanos, ellos han denominado como una revolución educativa aquellas políticas públicas instauradas por el actual gobierno que han dignificado esta profesión. En el pasado teníamos nosotros infraestructuras o escuelas de caña, teníamos que no se entregaban lo que son los uniformes, no se daban lo que es alimentación o lo que es el desayuno escolar, libros gratuitos, totalmente diferentes, en los actuales momentos se da todo este beneficio y es ahí donde el maestro ecuatoriano puede apuntar y decir, bueno, se está fortaleciendo y ha cambiado el ecuador en el sistema educativo. Para Mónica Moreira, aquella diferencia que existía entre las condiciones laborales de los docentes de instituciones públicas y privadas ha sido superada y para ella trabajar en una escuela fiscal representa un gran orgullo. El docente del magisterio fiscal es reconocido como tal, como la persona importante en la sociedad que transforma el país desde las aulas. ingresa al magisterio ganando 817, o sea, es un sueldo bastante bueno, comparación a algunas instituciones educativas particulares que no tienen un sueldo básico, o sea, hay una diferencia bastante marcada en eso. Las capacitaciones y becas a las que han podido acceder de forma gratuita son motivo de reconocimiento. Solo en la zona 8 más de 4.000 docentes han sido beneficiados. Ahora el maestro tiene un empoderamiento de todas las capacidades, de todas las destrezas, de todo el desarrollo verdaderamente pedagógico y didáctico. A nivel nacional son casi 100.000 maestros quienes conforman esta red, que solo en la zona 8 congrega a 19.000 profesionales. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. Más de 46.000 uniformados de la Policía Nacional trabajan en un operativo de seguridad en todo el territorio ecuatoriano. En tanto, en los terminales terrestres se registra un incremento en la demanda de pasajes para viajar a distintos puntos del país, a propósito de este feriado de Semana Santa. La demanda de pasajes se incrementa y los viajeros iniciaron su periplo desde muy temprano este jueves y la expectativa de disfrutar de estos días de azueto también aumenta. Primero lo nuestro, segundo lo nuestro y tercero lo nuestro, pues así saldremos adelante. Hay quienes viajan a sus cantones y provincias de origen y hay quienes visitarán a sus familiares, amigos o simplemente buscarán las bondades naturales del Ecuador como ya lo vienen haciendo estos jóvenes turistas que llegaron de Canadá y Holanda. Quito me gusta más de otras ciudades pero es un poco frío. Es muy hermosa, Quito me gusta mucho, Quito baños, mindo, todo. Y en medio de esta oportunidad las medidas de seguridad se ajustan en el control de las unidades de transporte y al mismo conductor. Luces, plumas, parabrisas, neumáticos, extintores, botiquines. De igual manera se hace la verificación documental, licencia de conducir, licencia profesional, licencia con puntos. tratar de servirle lo más que se pueda y darle las mejores comunicaciones y conformidades. Hay un incremento de 80 unidades durante todo el día por la cantidad de gente, entonces, obviamente, la agencia toma estas consideraciones. La Policía Nacional también ofrece todo su contingente para el feriado. Más de 46 mil uniformados serán parte de los operativos de control y seguridad de manera permanente en eventos de carácter masivo y lugares turísticos. Con un modelo de gestión que nos permite estar totalmente desconcentrados a nivel nacional a lo largo y ancho del país. Además, en las vías y carreteras del país se implementa un plan de seguridad vial. Cada 50 kilómetros existirá un patrullero y también personal policial para el control del tránsito. Las autoridades recomiendan a la comunidad entender que es ella en primera instancia la responsable de su seguridad. Con ello, la coordinación con la policía y demás instituciones de respuesta será más efectiva. Eduardo Córdova, Ecuador TV. Y Ecuador ofrece una infinidad de atractivos turísticos para visitar en esta ocasión por la Semana Santa o Semana Mayor. En la capital, en la Semana Mayor se desarrollan dos procesiones masivas de Jesús del Gran Poder durante el Viernes Santo. La tradicional que parte desde el atrio de San Francisco y que recorre las calles céntricas de la ciudad y otra que tiene como escenario la Magdalena en el sur de la urbe. Lo mismo desde el sur, tenemos una procesión únicamente en la parte del sur justamente para facilitar el acceso a todas las personas a esta devoción que también inicia a las 12. Mientras en la ciudad de Guayaquil la procesión del Cristo del Consuelo también convoca a los creyentes a participar. Estas demostraciones de fe durante este feriado religioso se replican en otras ciudades del país como Cuenca, por ejemplo. Acá en Pichincha no solo Quito es un destino a visitar en la Semana Santa. También cantones como Mejía están prestos para recibir a los turistas. Mediante nuestra campaña de viaje a Primero Ecuador buscamos que los ecuatorianos justamente tengamos ese orgullo y conozcamos estas riquezas naturales, los paisajes, la gastronomía, la cultura. La gastronomía es a la par un plus de este feriado donde usted podrá degustar de la deliciosa fanesca. Alexis Boncayo, Ecuador TV. Y en Quito fieles católicos se preparan para participar de la procesión de Jesús del Gran Poder este Viernes Santo. En el convento de San Francisco hubo gran afluencia de personas para confesarse. A pocas horas del inicio de la tradicional procesión de Jesús del Gran Poder en los exteriores de la iglesia de San Francisco asistieron decenas de personas que esperaban su turno para acceder a la confesión o asegurar su traje para participar de la caminata que recorre las calles del Centro Histórico. Cucuruchos, Verónica se han inscrito en su totalidad y se han entregado los mil doscientos cincuenta trajes que tenemos nosotros y los demás traen sus propios trajes las personas. Aquellas personas que no alcanzaron a confesarse este viernes aún tienen posibilidad de hacerlo. Mañana también vamos a confesar desde las siete hasta las diez de la mañana. La semana mayor es tiempo de pasar en familia y de ser agradecidos comentan los fieles. Lo mío es por dar gracias en acción de gracias. Yo le pedí que me haga un milagro y me lo cumplió. Muchos de ellos se han preparado para participar con alegría y devoción. Dice que a través de yo confesarme pues Dios me va a lavar todos mis pecados y saldrá de la procesión es para redimir de los mismos y ser una mejor persona porque todo lo que buscamos es ser una mejor persona. A más de renovar la fe el feriado se presta para disfrutar del plato típico de la Semana Santa. Que sean que son los doce granos de los apóstoles y el pescadito encima es Jesús. En ferias gastronómicas como la del Ministerio de Agricultura se las puede degustar. Cinco dólares y puede disfrutar de un plato tradicional de la época. Un plato tradicional, un guigo, un queso, el arroz de leche, molo, todo tenemos aquí para que vengan a degustar de la fanesca. Carlos Flores, Ecuador TV. Y en las noticias del mundo les contamos que una bomba no nuclear lanzó Estados Unidos en Afganistán. El objetivo fue una serie de cuevas usadas por el autodenominado Estado Islámico. Esta es la GBU-43, llamada la madre de todas las bombas porque contiene 11 toneladas de explosivos y solo fue utilizada en pruebas controladas y fue diseñada para destruir cavidades subterráneas como túneles o cuevas. En esta ocasión fue lanzada por Estados Unidos contra un complejo de cavernas bajo el control del grupo radical Estado Islámico en la provincia oriental de Nangarar. El artefacto explosivo fue lanzado desde un avión a gran altitud. Muy, muy orgulloso de las personas. Es realmente un gran trabajo. Estamos muy orgullosos de nuestro ejército. Todo el mundo sabe qué pasó. Lo que hago es que yo autorizo a las Fuerzas Armadas. Les hemos dado total autorización y por eso han sido tan exitosos últimamente. El Pentágono además señaló que se tomaron todas las precauciones para evitar que las víctimas sean civiles, aunque hasta el momento no hay datos sobre el resultado del lanzamiento de esta bomba. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Y un nuevo motín en un centro de rehabilitación en Guatemala deja cuatro heridos. Además, 97 desaparecidos en las costas de Libia tras un naufragio de una embarcación. Más detalles en el siguiente resumen. Tensión en la correccional de menores Las Gaviotas en Guatemala. Un motín deja hasta el momento cuatro personas heridas. Según información de medios locales, los internos con un arma blanca atacaron a sus custodios y tomaron como rehén a otra persona. Los bomberos, la policía, antimotines y el ejército se desplegaron hasta el lugar desde la madrugada debido a los disturbios. Al menos 14 personas murieron calcinadas y 20 más resultaron heridas cuando el bus en el que se transportaba el chocó contra un camión cargado con combustible en una autopista en los límites de los estados mexicanos de Michoacán y Guerrero. Los paramédicos, bomberos y rescatistas acudieron al lugar y trasladaron a más de 20 lesionados a diversos hospitales. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votó hoy por terminar su misión de mantenimiento de la paz en Haití y reemplazarla por la misión de mantenimiento de paz de seguimiento con el objetivo de fortalecer el estado de derecho y la capacidad policial en la nación caribeña. Además, a lo largo de los próximos meses se irán retirando los cascos azules y quedará únicamente una pequeña presencia policial. Una nueva tragedia se dio frente a las costas de Libia tras el naufragio de una embarcación que deja 97 personas desaparecidas. Entre estas hay 15 mujeres y 5 niñas y niños. 23 hombres de distintas nacionalidades sobrevivieron. El tráfico ilegal de inmigrantes sigue creciendo sin que las autoridades hagan algo al respecto. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Qué placer poder compartir con ustedes amigos televidentes esta noche. Les recordamos que a las 9 de la noche tendremos más información en Noticias 7. Por ahora yo me despido esperando que tengan un hermoso feriado y que disfruten junto a su familia. Muy buenas noches. Gracias. Gracias.